De hecho, la fui a dejar allá en mi casa, ya la dejé ahí. No, te la acabo de dejar en la mano. No, no, la acabo de dejar en mi casa. Y de hecho quisiera cenar con ustedes. Volvió a pasar por tu mano, güey. No, 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 este... ¿Qué les parece si vamos a una cenita, no? A pasarla bien. Madre, padre, hijo. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? Un sombrero. ¿Dónde lo encontraste? El sombrero de la suerte. Venga, vamos a echar unas chelas y abrimos... ¿Unas chelas? ¿Unas chelas? A ver, a ver. Si de verdad eres mi pa, ¿de qué chelas me gustan, papá? Ay, la del sol, mijo. ¿La del sol? En mi puta vida he probado la del sol. Corona, güey. Corona, güey, eso. A ver, ma, si tú realmente eres mi ma y de México, ¿A cuánto cuesta subirse en el microbus? No lo sé, mijo. ¿Me lo paga tu papá? A ver, pa, ¿cuánto cuesta el microbus? Unos diez pesitos. ¿Diez pesos? ¿Diez? ¿Tres? ¿Por qué tenemos el bono? ¿Tenemos el bono transporte? Ya está, ya está pedo este güey. ¿Cómo que tres pesitos? En mil po... A ver. Hace mucho tiempo, doce pesos. Nueve depende, güey. No, no se acuerda tú pa, pillamos el bono. Sí, sí. Ma, ma, ¿a cuánto te cuesta un taco de pastor promedio? Dime, mijo, no te escuché bien. Ma, ¿a cuánto te cuesta un taco de pastor promedio? Taco de pastor, taco de pastor, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale tal...? ¿Promedio o qué es promedio? Unos, más o menos el promedio, porque claro, depende si es de Wagyu o no, claro, es... Unos veinticinco pesos. Chapulines. Chapulines. Ma, ¿tú cómo se ves que existen los tacos de pastor de Wagyu? Ah, ya sabes, mijo. Si eres mexicana de veras, ¿eh? Si eres mexicana de veras. Claro, claro, dame la cajita, a ver si soy mexicana, mijo. Va, 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 pues unas chelitas o qué. Claro, güey. Unas chelitas. En casa de mi mamá, ¿no? Ma, que tu casa me encanta. Vamos a tu casa, ma. Ah, mijo, mi casa es una mierda, me lo gasto todo de Wagyu. El taco de pastor de Wagyu, ¿no? Abrámoslo la tuya, mijo, a ver cómo la tienes, que hace tiempo que no te visitamos aquí, tus papás. No, ma, trae un desmadre, vas a decir, mi hijo es un pinche cochino, ma, vas a decir eso. Ya te he dicho todo lo malo que se puede decir. ¿Qué mierda puerta es esta, mijo? Abre, abre tus papás. Ni puerta tengo, ma, ni puerta tengo. Por eso, abre tus papás, pa' que veamos. No, hombre, no, hombre. Pa, tu casa, tu casa está bien bonita, ¿verdad? El otro día me caí aquí, mi hijo. ¿Ah, sí, pa? No, pa, no hay nada. Ma, ¿tú cómo lidias con este güey? Siempre anda pedo. No, porque yo también ando pedo, mijo. Aprende un poco de tus padres. Ma, que me dejes de pegar, pinche vieja abusiva. Perdón, perdón. ¿Cómo me llamaste? Con todo respeto a tu madre, eh. Con todo respeto, con todo respeto, pa, perdón. Perdón, es con todo respeto. Ese, ya, dejémonos de pinches jueguitos, ma y pa, perdón. Venga, vamos a lomitas, Puebla. Venga, vamos a lomitas, Puebla. Miren nomás, todos de familia. Abre la caja, mijo. Estamos puertos, con las pinches piernas rotas. Si quieres que abra tu pinche caja. Abre la caja, mijo, hasta el final. Ma, toda puta morir. Ni te escucho, habla, habla fuerte. Fuiste una desgracia para tu familia, mijo. Ven, ven, ven. Ah, accumulo. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ah. ¡Gracias!